En primer lugar, ha autorizado anticipos de tesorería por valor de 16,5 millones de euros para los municipios de la extintamán Comunidad del Bajo Guadalquivir. Es una medida excepcional que viene motivada por la disolución de esta entidad, la recordarán ustedes porque ha sido objeto de atención por parte de los medios de comunicación, y que afecta de forma exclusiva a los 11 ayuntamientos de las provincias de Cádiz y de Sevilla que integraban esta entidad. Como saben, ante su colazo financiero, la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir aprobó en junio del año 2012 un acuerdo de disolución y un correspondiente plan de liquidación. De hecho, en abril de 2014, el Pleno de esta Mancomunidad aprobó este acuerdo definitivo de disolución, reconociéndose un pasivo total de 42,5 millones de euros en concepto de deuda que tenían que asumir los ayuntamientos más encomunados en función de la cuota de participación en esta entidad. Esta situación, que por tanto comportaba la disolución del ente, es una excepcionalidad, y al estar en el proceso de disolución no había podido acogerse a ninguno de los planes de pago a proveedores que se han desarrollado por parte del Gobierno central. Y fue ante esta situación que el pasado mes de mayo, responsables de la Junta y del Ministerio de Hacienda mantuvimos un encuentro para intentar abordar esta situación. Y en la reunión, la Junta se comprometió a proporcionar ayuda extraordinaria a estos 11 ayuntamientos para que pudieran hacer frente a estas obligaciones de pago. Por su parte, el Gobierno central se comprometió también a buscar fórmulas para financiar la deuda mediante la concesión de préstamos a largo plazo, situación que, como digo, se está en trámite de negociación por parte de los ayuntamientos y esta Administración. Lo que autoriza hoy el Consejo de Gobierno es este compromiso en forma de anticipo de tesorería que va a tener carácter excepcional y que está compuesto por 16,5 millones de euros, que son las cantidades que los ayuntamientos han solicitado, han pedido en función cada uno de su propia contabilidad. Los ayuntamientos tendrán que reintegrar en el plazo de un año estas cantidades y se conceden a cuenta de los recursos de participación en la patrica o en la pie de los ingresos del Estado.